hola qué tal amigos de la garza resistente sean bienvenidos a esta octava entrega ya de respondiendo comentarios habrán visto que están saliendo muchos vídeos de esta sección porque me quiero poner al día la idea es que después cada 15 días haga esta sección un vídeo respondiendo los comentarios que ustedes van dejando en los vídeos que uno va largando al canal hoy vamos a continuar donde lo dejé la última vez quiero que sepan algo yo no leo los comentarios así que me entero acá en un momento les diría prácticamente en vivo me estoy enterando de cuáles son los comentarios que están acá pendientes de dar una respuesta así que este nada puede aparecer de cualquier cosa y bueno qué sé yo este el vídeo pasado hubo hubieron dos comentarios que me dieron cachetazos así papá y nada a mí me gusta me gusta siempre que sea el respeto me encanta y acá en la garza tenemos un eslogan que es en la garza resistente no le corremos el culo a la jerimba así que vamos con la intro y derechito la pantalla bien amigos aquí en el vídeo de fedora 40 fidel enríquez me pone en mi caso no me fue bien con fedora consumo excesivo de ram lentitud totalmente inestable la conexión internet lenta miró tema no porque a mí mi fedora me anduvo muy bien con linux min debian edición 6 todo lo contrario muy rápida estable la conexión internet excelente tengo un intel y 3 de 4 gb y bueno es lo que siempre digo no todas las experiencias son iguales porque no todos los hardware son iguales entonces a veces pasan estas cosas y es bueno que dejen esta clase de comentarios para que los demás vean también cuáles son que no no todos son polvo de estrellas si acá una persona tuvo una mala experiencia con fedora y bueno está perfecto y qué bueno que encontró su su estrella polar en linux min debian edición así que muchas gracias a fidel mister batucs gran explicación en el vídeo de arch y manjar o gracias gracias mister batucs ins no as ins no a sosa en el vídeo de arch y manjar o me pone si es como el ubuntu de arch entonces es bodrio para que asco no sé si quedó claro que no te gustó punto así que nada es perfecto abrazo grande y no a sosa el baúl sonora 56 17 en el vídeo que hice de manjar o linux con xfc una distro que hace mucho tiempo que no usaba dice hay muchas más distribuciones que se ven mejor gráficamente como tuxido son en linux o mint las distros que hacen todo gráfico son una ventaja ahorran tiempo en escribir comando y ese es el éxito de windows aparte que todas las empresas lo traen instalado linux ya le llegará su día si así es yo creo que de a poquito de a poquito cada vez la cuotita de mercado está creciendo muy a poco y ya ya cada vez somos más y hacemos más ruido así que nada un abrazo grande el baúl sonora lf moreno 2001 muchas gracias por esta recomendación en el vídeo de fan o es instale la distro y ha sido una excelente experiencia estable ligera y rápida genial me alegra me alegra mucho haberte hecho conocer esta distro y que te haya gustado así que me pone muy pero muy contento dracón halo también hablará open suce aeon me pregunta y si por qué no a mí me encanta open suce todo lo que hace open suce a mí me parece genial stingray www me pone habiendo arch install la verdad es que no tiene sentido manjar o es que no tienes que ver a manjar o como una distro o como un arch fácil de instalar creo que manjar o es un poquito más que eso en el vídeo lo mencionó digamos manjar o trata de darle dentro sin dejar de ser una rolling release tratar de darle un pelín más de estabilidad este también lo digo en el vídeo que si yo tengo que buscar alguna rolling release me voy directamente a arch aunque se van a sorprender estoy tengo e instalado en devor si este que es es así es un arch con instalador fácil sí que usa calamares pero manjar o tiene alguito más si se trata de diferenciar este en agito más javo bq call tres años al hilo con arch y no ha pasado nada nada se ha roto de pronto que conoce poca gente en linux y pasé 20 años en suce open suce no no conozco creo que no conozco poca gente en linux de hecho la mayor cantidad de personas en linux que conozco son justamente todos ustedes y en la mayoría de los comentarios todo el mundo la mayoría coincide que arch es un sistema que tiende a romperse más que otras distros estables que usan paquetería mucho más vieja mucho más probada a ver yo creo que es el paradigma de arch es justamente eso o sea todo bleeding edge bien bien este nuevo y bien actual y que bueno a veces puede generar algún tipo de alguna problemita es que depende también de cada usuario si yo tengo arch y tengo a lo mejor no uso una suite muy grande de programas porque lo uso para navegar internet hacer algún trabajo de ofimática y un uso estándar bueno quizás no se va a romper seguido ahora si yo uso un montón de otros programas cuando se van actualizando y bueno por ahí genera problemitas no solamente con el sistema operativo sino también con el software que uno va instalando este y nada ese es pasa por ahí yo no tengo nada en contra de arch les aclaro a mí me encanta lo que pasa que yo siempre digo yo para mi trabajo donde no puedo estar perderme después a lo mejor dos tres horas configurando re instalando cosas no puedo correr ese riesgo entonces me quedo en debia justamente de bien está para eso para para las personas que necesitan una estabilidad extrema y yo necesito eso brevedades 29 81 este script está genial realmente el script de instalación de debian de openbox sobre debian del amigo leo marcov a quien le mandamos un abrazo te cuento que yo hace mucho que hago instalación así de minimalista mira vos tal cual mostrar en la instalación de debian sólo dejo las herramientas del sistema claramente una vez iniciado entro como root e instalo lxd que ya trae el openbox o lx qt y ya luego me instalo aquello que pueda necesitar para mi trabajo específico saludos claro perfecto buenísimo claramente ya para hacer ese tipo de instalaciones ya requerir tener unos cuantos un tiempito de experiencia dentro del mundo de genio linux pero es genial a mí también me gusta hacer ese tipo de instalaciones así lo más limpias posibles nelson macías 396 hola garza qué tal la versión mínima de xfc qué tan mínima es saludos desde colombia en el vídeo de manjar o porque manjar ofrece dos versiones en las ediciones oficiales y una dice por ejemplo xfc mínimo genome mínimo kde mínimo la verdad no sé qué tan mínima será te voy a ser sincero este porque creo que de por sí la estándar es bastante mínima digamos dentro de todo bastante mínima este así que esa respuesta la anoto y te la debo nelson querido ldc 2007 me dice es cierto que a veces se rompe pero nada que en una tarde y tal vez una noche más no pueda solucionar claro exactamente pero si es para para la producción no puedo darme el lujo de una tarde perderla o una noche perderla no no puedo entonces nada yo me quedo en debian pero con toda la vida alex daniel matt sicilia me pone voy curó mi cambia cambia es que si voy de es una distro maravillosa voy de es una distro creada desde cero con una personalidad propia unas instalaciones muy limpias es genial voy a mí también me gusta mucho esperanza marlene pereira rojas a lo mucho que deja arch linux después de una actualización es paquete sin funcionar hasta un nuevo lote de actualizaciones después de ello ningún fallo claro sí sí a veces en realidad lo que pasa es que después cuando te queda algún paquete sin funcionar por lo general a mí me agarra así como un toque y bueno tengo que volver lo tengo que dejar funcionando como sea y si no termino instalando otra distro federico raica hola yo estoy usando genome porque ahora el plasma está inestable esto fue hace un mes debe ser te debe estar refiriendo a plasma 6 que aunque ya está en las 6.1 así que ya hay mucha corrección de errores y demás pero xfc es muy buena opción bueno xfc es un escritorio que se actualiza muy muy de manera muy lenta sí entonces por lo general vos tenés un xfc durante dos hasta tres años puede llegar a tener la misma versión con lo cual sabes que si hay algo que no funciona no va por el lado del sistema del entorno de escritorio este pero a mí me encanta xfc me gusta mucho ahora entre xfc y genome me quedo con genome neomito me pone concuerdo sobre h derivadas me han dado muchos dolores de cabeza decidí quedarme en linux mint que por ahora no me ha dado ningún problema y es que linux mint es una roca roca yo tengo siempre lo digo va en realidad debo aclararlo tenía en la otra computadora de mi trabajo tenía linux mint ahora está con debian xfc pero el lino mint es una verdadera pared irrompible jose luis zx 2 lp me pone para mí considero que es mejor sistema operativo uno que es que es estable a uno que tenga que estar arreglando para poder trabajar coincido no tengo tiempo para estas cosas arch es para gente que es o estudiante o tiene tiempo para esas cosas en ese caso creo que manjar o si mejor una falla que tenía arch lo considero mejor por ese aspecto una computadora debe cumplir su función de trabajar arches para los que son estudiantes o no tiene nada mejor que hacer manjar está bien pero nada como debia bueno en líneas generales coincido con tu comentario por ahí digo no no es que arch sea solo para estudiantes o qué sé yo gente que tenga tiempo hay personas que necesitan tener versiones súper actualizadas los paquetes ya sea por no sé porque quizás son desarrolladores y bueno es una distro que esté enfocada para eso si este no le peguemos a arch porque después me saltan y creyendo que soy un hater de arch y no nada que ver a mí me encanta pero en doble boot y siempre del otro lado un debia porque como digo yo en el mismo equipo lo uso para trabajar ahora si yo tuviera un segundo equipo o un tercero por decirlo de alguna manera porque yo tengo un segundo que es uno de escritorio que tiene debian que lo uso más que nada de backups sí si tuviera un tercer equipo pero no tengo la menor duda que ahí tendría arch de cabeza de cabeza y solamente arch josé reyes eusin coek me pone sorin no tiene cifrado fedor y debian los tienen no sabía un buen dato buen dato este me imagino que te refería a cifrado en disco bueno buenísimo gracias a josé reyes maestro recursos en internet me pone libreoffice está muy bien pero todavía no entiendo como después de tantos años porque no han conseguido hacer cosas súper simples como hacer doble clic en cualquier parte del documento para editar en cualquier sitio una pena esto lo dice en el vídeo de mis aplicaciones imprescindibles en parte de la parte 1 que para mí libreoffice es absolutamente imprescindible pero no sé a qué te refieres porque yo hago doble clic en el documento y edito o sea obviamente hago clic y en la en la digamos como le puede decir en las pestañas con todas las opciones haces lo que necesitas creo que creo que es eso va por lo menos yo no tengo problemas en ese sentido con libreoffice no sé no sé a qué te refieres o por ahí me estás contando quizás de alguna característica de microsoft office que como no lo uso quizás no estoy al tanto estaría bueno eso si después lo puedes aclarar Héctor Vázquez Vélez ¿Quién rayos generalizando usa computadoras muy antiguas para quejarse? Ridículos 300 megas la verdad son unos delicaditos que ningún chile les embona lo dice en el vídeo de Mavox que es una distro súper ultra liviana y no sé por qué estás como enojado del querido Héctor Vázquez sí 300 megas o sea Mavox es una distro para equipos antiguos para equipos que haya que digamos tratar de maximizar lo más que se pueda el uso del consumo del sistema operativo para que libere RAM y podamos usar otras aplicaciones así que nadie se queja de 300 megas al contrario es súper liviano 300 megas hoy en día pero bueno delicaditos me hizo reír señor normal un amigo del canal me la apunto para cuando algún amigo desentierro un viejo ordenador está hablando de fanOS una vez más gracias Francisco por el trabajo que te tomas para enseñarnos estas listas tan interesantes y encima con un buen jazz de fondo un fuerte abrazo amigo abrazo de gol querido le gusta la buena música evidentemente al señor normal acho 195 en el video de Cosmic Decktop la review del nuevo entorno de Popoes me pone para ser un alfa está muy estable buen video muchas gracias acho y es verdad para ser un alfa verdad está súper usable Mikel Ubuntero en el mismo video me dice buen video como de costumbre la distro se ve buena bonita me gustó ver abrir tan rápido el centro de software aunque para ser un escritorio nuevo para mi gusto le faltan cosas para ser realmente diferente a lo que tenemos sí a ver lo que pasa es que Cosmic Decktop va a seguir siendo estéticamente muy parecido a el Cosmic que está actualmente montado en Popoes con extensiones y que es un genome o sea que si lo van a ver lo van a ver muy similar al genome el lanzador de aplicaciones sigue siendo el mismo digamos se mantiene bastante parecido a la estética que tiene actualmente con la diferencia de que es un tiling pero también sigue con las opciones de activar desactivar el modo tiling y ese tipo de cosas yo creo que es un proyecto más que interesante y hay que tenerlo ahí mirarlo y ver cómo va evolucionando y cómo va creciendo Michael Devian en el mismo video me pone antes de nada gracias por el video muy esperado mira vos que bueno se ve que Cosmic está generando ahí un poco de de digamos de ansiedad me ha gustado tanto que he bajado a la ISO para probar en modo live y me ha dejado un gran sabor de boca me ha enamorado si es cierto que está en fase alfa pero creo que han tomado unas decisiones muy acertadas tiene carácter propio los efectos se mueven increíblemente vivos con el touchpad la interfaz está muy cuidada y se ajusta perfectamente se mueve muy bien con Weyland tiene tiling, floating, workspace un buen lanzador propio y es precioso me ha gustado muchísimo que gana de tener algo estable creo que será el escritorio al que muchos migren si no al tiempo bueno Michael claramente ha quedado enamorado de Cosmic la verdad que sí están haciendo un buen trabajo la gente de System76 el entorno se ve muy lindo con todas las opciones y bueno querés algo estable esperá hasta fin de año que ya en fin de año en teoría lo lanzan así que no falta nada no falta nada Michael querido René Rojas Torres en el short donde ponía que me había tomado como un pequeño receso dice saludo un gusto verlo de vuelta abrazo enorme René Rojas para vos Diner no UTA en el video de Cosmic me pone me alegra que sea compatible con Wayland no es para mí ya que uso gestores de ventanas pero si termina siendo más ligero y sin tanto BLOAT como KDE o Genome entonces creo que sí valdría la pena para los usuarios yo creo que va por ahí yo creo que va por ahí no va a ser un entorno sobrecargado de cosas ya de hecho lo que va a traer Cosmic ya lo vimos en el en lo que es Genome en la versión digamos actual que es un Genome con extensiones o sea ya lo vimos así que ya sabemos qué esperar y la verdad que funciona muy bien y eso que es alfa funciona súper fluido la verdad que muy bien aquí Lord Hellraiser a la pepota Lord Hellraiser me hizo acordar la película de terror Hellraiser dice yo de Hyperland no me muevo por un buen rato y Hyperland es hermoso Hyperland es precioso el hermoso gestor de ventana y bueno lo que pasa es que Hyperland te obliga a usar Arch y alguna otra Rolling Release para tener siempre la última versión de Hyperland que como está todo el tiempo se está actualizando digamos puliéndose todavía está en esa fase donde se está puliendo así que Jeffrey Sánchez 9761 me pone Garza en mi caso no me funcionó la ISO de NVIDIA no carga la terminal ni Nautilo etcétera solo navegador y encendido que buen dato ojo entonces usuarios de NVIDIA todavía no vayan con el Cosmic desktop todavía da problemas así que buen dato Jeffrey agradecido Mikelo Buntero en el video que yo hice un short de los 2000 suscriptores me pone felicitaciones el abrazo va de vuelta desde España sigue así que llegarás pronto a los 3000 pero esto fue hace 3 semanas y él mismo se contesta diciendo caramba mire tu canal y veo que ya pasaste los 3000 si se ríe si Miquel ya estamos en 3400 actualmente así que de a poquito crecemos con una comunidad espectacular bien vamos ya con los últimos tres comentarios del video señor normal 8191 me pone es una distro preciosa en el video de Deepin pero tengo un poco de alergia al software chino y seguramente no sea justo pronunciarme así muchas gracias como siempre por tu revisión y tus reflexiones realmente aprecio ambas abrazo de oso mi amigo Francisco abrazo enorme señor normal yo no tengo problema con la distro por el hecho de que sea china sino que Deepin me genera a ver lo miro y digo que belleza bueno usalo ni en pedo no no me no puedo nos rechazamos mutuamente con Deepin por algún motivo les juro por Dios que me cuesta explicarlo no sé por qué pero no me gusta no me gusta pero reconozco que es bonita es un sin sentido lo que estoy diciendo pero es lo que me genera la distro la distro y el entorno en realidad Felipe García 8222 el distinguidísimo amigo Felipe García me dice tome su me gusta buen hombre está muy bonito Cosmic muchas gracias mi querido amigo Clusterguard el amigo de Nuke de Groenlandia que dice aguante Garza que no es más que por bien no venga saludo desde Nuke vi el de Cosmic le falta guiso esa olla de open source es que claro le falta está en alfa hermano querido está en alfa es que tranquilo Caution hay que esperar hay que esperar ya llegará la versión final y ahí yo creo que va a ser un nuevo jugador en el mundo del open source así que hay que esperarlo hay que esperarlo así que abrazo grande Cluster y bueno vamos finalizando el video de hoy bien amigos queridos esto ha sido todo por el video de hoy espero que lo hayan disfrutado espero que aquellos que comentaron hayan estado viendo el video y bueno sigan sigan así aportando y comentando criticando siempre con buena onda que todo eso se aprecia mucho y se lo recibe con toda la alegría del mundo como siempre ya saben acá dejo las formas de ayudar al canal si no están suscritos suscríbanse hay un porcentaje muy alto de gente que ve los videos y no está suscripto así que es gratis y a nosotros los linuktubers nos ayuda un montonazo pero un montonazo ese dedito para arriba en el like o apretar en suscribirse así los notifica de nuevo video youtube y el algoritmo de paso dice bueno este canal medianamente hace las cosas o trata de hacer las cosas lo mejor que puede les mando un fuerte abrazo a todos ustedes los quiero mucho ya saben y nos estamos viendo en próximas entregas aquí en el canal de La Garza Resistente chau